Breves del mundo católico Dioses y Aguascalientes La Ciudad de los Niños alerta a través de redes sociales de personas que van casa por casa vendiendo artículos religiosos con el pretexto de que lo recaudado es para ayudar a esta casa hogar que administra la Dioses y Aguascalientes En el comunicado se aclara que las únicas vías de ayuda para la Ciudad de los Niños son ir directamente a sus instalaciones o por transferencia bancaria a las cuentas de la institución El teléfono de la Ciudad de los Niños es el 449-976-4161 La Dioses y Aguascalientes tendrá un nuevo catecismo Religiosas, seminaristas, laicos y sacerdotes están trabajando en la elaboración de un material para catequesis infantil que se usará en la Dioses y Aguascalientes El padre David Caballero, asesor diosesano de la Pastoral Profética coordina este proyecto que consiste en ocho fases distribuidas en tres años La primera fase consistió en revisar los materiales de catequesis infantil usados en otras diócesis del país El nuevo catecismo incluirá temas del año litúrgico vidas de santos, virtudes y temas complementarios De febrero a junio de este año se elaborarán los temas y en el ciclo lectivo 2023-2024 se usará como piloto en los centros de catecismo para posteriormente revisar, retroalimentar e integrar comentarios a fin de publicarlo en las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción 2025 Monseñor Juan Espinosa Jiménez, obispo de Aguascalientes en reunión de trabajo celebrada en días pasados se mostró entusiasmado con este proyecto mencionando que este ejercicio es una experiencia clara y concreta de la sinodalidad México Católico Un parroco del arquidiócesis Acapulco denunció a un sujeto que se hace pasar por sacerdote para oficiar ceremonias a cambio de dinero el mismo que estaría coludido con diversas funerarias para estafar a los cieles Se alertó de que el falso sacerdote se identifica con el nombre de Alejandro y que aprovechándose de la fe de las personas celebra funerales, 15 años, etc. Aseguró el presbítero a través de su cuenta de Facebook El presbítero pidió a los católicos tener cuidado y sugirió que cuando deseen una misa o sacramento siempre vayan a la oficina de su parroquia y acudan con su parroco Mundo Católico La conferencia episcopal alemana compartió una encuesta preliminar acerca de las cifras actuales de candidatos al sacerdocio alrededor de las 27 diócesis del país en 2022 En dicha encuesta se observa que el número de seminaristas actuales es menor a 50 lo que representa una reducción progresiva pues en 2021 esta cifra estuvo en 56 y en 2020 en 54 2016 fue el último año en el que hubo más de 100 inscripciones de seminaristas diosesanos registrándose un total de 103 y en 2007 esta cifra llegó a ser de 201 continuando con la encuesta en el año de 2022 solo 33 seminaristas llegaron a ordenarse como sacerdotes y en 10 de las diócesis no hubo ninguna ordenación algo que nunca había ocurrido en el pasado en Alemania Antonio Vázquez B y Noticias sí no hubo más de 100 inscripciones